Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. En el feriado nacional del 10 de octubre, el gobierno de Pichincha ofreció a la ciudadanía la jornada de seguridad Plan Cero Accidentes desde la vía Loa. El operativo se ejecutó el 9, 10 y 12 de octubre. Tuvo 9 puestos de auxilio en el peaje de Aloa en los kilómetros 11 y 25, en el campamento La Virgen junto al túnel Chisincha kilómetro 41, en el kilómetro 52, en la esperie en el kilómetro 64 y en el río Toachi kilómetro 71. Registró varias novedades, una de ellas fue el volcamiento de un tráiler que transportaba escombros y chatarra. El hecho recibió la asistencia humana y mecánica de los funcionarios de la institución y de la empresa constructora Hidalgo Hidalgo.